Música Comiéndote con fuertes aplausos a Jesús en esta noche de despedida. Donde quiera que pongas tu mirada, donde quiera que fijes la atención, donde quiera que un átomo subsista, siempre encontrarás a Dios. En las formas diversas de la nube, en los rayos dorados que da el sol, en el brillo que lanzan las estrellas, siempre encontrarás a Dios. En los dulces validos que en los prados, el rebaño da silbo del pastor. En los trinos cambiantes de las aves, siempre encontrarás a Dios. En la sangre que corre por tus venas, en la misma concepción del tuyo, en los propios latidos de tu pecho, siempre encontrarás a Dios. En la santa figura de tu madre, cuyo seno la vida te donó. En la franca sonrisa del hermano, siempre encontrarás a Dios. En las pupilas de la joven, que de amores prendió su corazón. En la grata visión de un ser querido, siempre encontrarás a Dios. En las horas de sombra y amargura, cuando a solas estés con tu dolor, si lo buscas en la sombría noche, siempre encontrarás a Dios. Te despedimos con amor, con nostalgia, y a la vez con alegría, dándote las gracias por habernos permitido compartir un año más estos momentos junto a ti. Que hoy no se termina, que hoy comienza a partir de mañana con un nuevo compromiso, el de llegar al septiembre catalino 2020, y así rumbo a nuestro centenario. ¡Viva el Señor del Santuario de Santa Catalina! ¡Viva el Señor del Santuario de Santa Catalina! ¡Viva el Señor del Santuario de Santa Catalina! ¡Más fuerte los aplausos para Jesús! Quiero homenaje a usted, te pedimos, por favor, que nos sigas acompañando, porque tu amor nos alumbra día a día. ¡Te pedimos, por favor! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! 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 Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, es solo tu y bien tú, ser muy bueno es tu y tú. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo es de inmenso amor, solamente tú y yo. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar, es solo tu y bien tú, ser muy bueno es tu y tú. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo lo feliz que soy, todo lo feliz que soy, Por favor, son nada, no me dejes lugar, nunca, nunca. Por favor, me lo pido por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.